Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció que no asistirá a la reunión de trabajo que estaba programada para el próximo martes con su homólogo estadounidense, Donald Trump. México pidió y ofreció respeto en su relación con Estados Unidos y espera que las diferencias profundas con el gobierno del presidente Donald Trump puedan ser superadas dado el potencial para fortalecerla, aseguró el canciller mexicano Luis Videgaray. Para la empresa automotriz Ford, México representa un importante componente en sus planes de largo plazo, por lo que está en un proceso de reflexión sobre las nuevas condiciones de la relación comercial con Estados Unidos, afirmó Marcos Pérez, director de Desarrollo de Productos y Movilidad de la Armadora. La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Monroy, se sumó al acuerdo de unidad para apoyar la aspiración de Alfredo del Mazo Maza para la candidatura a la gubernatura del Estado de México. El número elevado de extranjeros en los equipos de la Liga MX ha dificultado las visorías para el técnico de la selección nacional, el colombiano Juan Carlos Osorio, pues manifestó que en ocasiones asisten para observar a tres jugadores y terminan viendo solo a uno. El cantante británico Ed Sheeran visitará por primera vez México como parte de su gira mundial con la cual tiene previsto ofrecer conciertos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Retratos, bustos, instrumentos y vestuario de algunos de los más reconocidos creadores de música popular de los siglos XX y XXI, integran la exposición México y sus compositores, que se presenta en el corredor de acceso a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del Museo Nacional de Antropología.